Bueno, yo quiero usar mi minuto de confianza para decir que siento vergüenza por esos niños nacidos aquí en Chile, pero hijos de inmigrantes irregulares a los que por años el Estado obligó a ser apátridas. No les daban la nacionalidad en los países de origen de sus padres porque habían nacido aquí. Pero aquí, Chile, el Estado, violando convenciones internacionales y normas básicas de humanidad, los castigaba a ellos porque sus padres no tenían los papeles en regla. Hoy son 2.500 hijos de inmigrantes en situación irregular que gracias a un cambio en la interpretación de la ley ocurría en 2014, sí van a tener derecho a ser chilenos. Hasta el 2014, esos niños nacidos aquí en Chile no tuvieron root y no pudieron acceder a servicios básicos como usted o como yo, a pesar de haber nacido en el mismo suelo que usted o que yo, sin poder salir de Chile, prisioneros de la nación donde han nacido. Lo grave es que como este cambio es solo un cambio de interpretación de una ley y no hay una normativa que lo respalde, bien podría en el futuro volver a modificarse, pero negativamente. Y Chile, nuevamente, el Estado de Chile, con vergüenza de lo que decirlo, podría volver a condenar a un niño que nace en este suelo a ser apatio.